Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía, y por favor hagan sus preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube. Esto tiene que ver con un caso de un arresto por obstrucción de justicia. Le vamos a decir hola al señor Franco, su única que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. A ver, arrestado por obstrucción de justicia es esta. A ver, Abogado Criminalista, Santa Cruz, obstrucción de justicia, Santa Cruz, arrestado Santa Cruz, abogado Santa Cruz. A ver, abogado, un día me estacioné en una calle para comer dentro de mi auto. Yo lo he hecho varias veces. A ver, llegaron las dos personas a decirme que me moviera de ahí. Les dije que no. Ellos llamaron a la policía y al llegar vi que fueron a la casa de uno de ellos. La policía luego llegó a mi auto y queriendo arrestarme, me opuse porque no había hecho nada. Me llevaron a la cárcel de Santa Rita. Primero, hay una cosa. Cuando una persona está a punto de ser arrestado con la policía, por favor, y esto es muy importante, por favor no se resista a la policía. Ahora, yo sé que la policía hace cosas eróneas y ellos rutinariamente arrestan a personas que son inocentes, pero solo porque usted es inocente, eso no le da a usted el derecho de resistirse el arresto. Usted tiene que dejar que lo arresten, tiene que ser llevado y cuando lo lleven ante la corte, ahí es cuando usted tiene que argumentar su historia. Nunca se argumenta con la policía, nunca se tiene que resistir el arresto físicamente, nunca se debería de hacer algo que pudiera ser interpretado como interfiriendo con el trabajo de la policía. Usted puede ser inocente de la razón por cual ellos creen que usted cometió una falta. Y usted puede ser inocente por la razón por cual lo quieren arrestar, pero ahora que usted se está rehusando a ser arrestado, ahora es culpable del rehuso de arresto. Eso es una violación del Código Penal sección 148 paréntesis A paréntesis 1. Es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Por favor, nunca, 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 nunca cometa esa falta. Si un policía tiene la intención de arrestarlo, tiene que dejar que lo arresten. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Pero, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de Pegar y Correr. Abogado Criminalista, Santa Cruz. Obstucción de Justicia, Santa Cruz. Abogado, Santa Cruz.